Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y a la vez para saludar a todas las audiencias de la región ICA en el sentido que hoy, 22 de diciembre, se está llevando a cabo la segunda vuelta para elegir a la nueva lista junta directiva del periodo 2003-2014 en el cual nosotros, como lista número uno de cabezas del doctor Ferreira, una lista transparente en la cual queremos la integración de todos los agremiados para nuestro colegio es por eso que solicitamos el apoyo, ánimo, así como hemos sido en la primera vuelta, que hemos hecho un 46% a un 20% al de ahora continuador del doctor Mendoza por esa misma razón, saludar y a la vez agradecer a todos los litigantes que han participado en estas elecciones transparentes y así mismo convocarlos para que el día de hoy se apersone y se vote por la lista número uno que cabe que es el doctor Ferreira que con mucho gusto serviremos a todos los agregiados de nuestro petirioso colegio CAE así mismo agradecerle, como le decía anteriormente, y a la vez también aprovechando la oportunidad para decir una feliz fiesta patria a todos, a todos en general no solamente a los agremiados, a toda la población isqueña y a todo el Perú interno muchísimas gracias Jonathan muchas gracias